No me pinta, ya ahora la he hecho, vaya en el suelo, un poco de pantalón, ya paso, lo tengo feo. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. ¡Gracias! 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 Están en la izquierda y los pies clavan al suelo Hasta robar al cante que tiran del sombrero Que se prepara la cegua Dile a ceguero Porque mañana hay la gris Dejé respirar Con el cerro Con el sol Con el soporte ardido Vengo trillando Allá compadre Me vengo cantando Con el rastrizo Con el rastrizo Vengo quitando Toda la granza Por un deportivo Con el rastrizo Con el rastrizo Con el rastrizo ¡Gracias! 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 No pegarle a mi padre Soltarlo Por Dios No pegarle No pegarle a mi padre Soltarlo por Dios Cásai Pernito Cásai Cásadalito Escuchá Escuchá De reino a cruz Viajé Esos son los pecados, los pecados, para eso, soltalo por Dios. Música 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 Música